lo que ven en pantalla chicas ahora es el bordado de lo que va a ser una etapa de almohadón pero tranquilamente podría ser el tapizado de un banco o un cuadro si lo enmarco o lo entelo sí lo que quiero mostrarles es que esto es mosaiquismo textil bordado sobre caña maso como ven acá lo pueden ver perfectamente ahí el caña maso está doblado yo lo hilvano y les voy a mostrar la parte de atrás ven que la parte de atrás es muy parecida a la de adelante muy parecida así se las voy a mostrar así ahora y si observan detenidamente voy a bajar para que lo vean bien lo van a ver bien acá empiezo volando con un color y sigo volando con otro ustedes lo pueden hacer con el mismo color o cambiando pero al cambiar tienen esta particularidad de que cada uno de los bordados que ustedes hagan va a ser súper único porque posiblemente lo hagan inclusive hasta con sobrantes de hilados que van teniendo entonces está buenísimo que pueden aprovechar hasta los últimos centímetros de hilado que tienen en sus casas o que compran en ofertas y que les viene bárbaro estén atentas porque pronto voy a lanzar cursos de bordado sobre caña maso los tengo que relanzar y bueno este es uno de los diseños que van a aprender y siempre se los voy a hacer en diferentes colores para que vean que el mismo diseño en diferentes colores es completamente diferente miren en perspectiva que lindo se ve miren chicas hermoso hermoso cuando es para bordar para enterar o para coser o para poner un marco siempre se deja esto este borde de más o menos de un centímetro para poder enmarcarlo bien miren qué precisura bueno chicas espero que hayas les haya servido la explicación todo puede ser usado con sobrantes hecho con sobrantes y espero que les guste nos vemos